En escenario, los poéticos soneritos Y ahora esa canción La familia Máucar con cariño Esa canción Para ti mi amor Y lo matamos San Juan de Iris La gente caramboma, gorochirí Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Adiós amor Te juro que quiero estar Vivo aquí Viviendo dentro de ti ¡Ya, ahora! ¡Escúchano! La gente de San Pedro de la Nauz ¡Arriba, arriba! La familia de Salvador, la oriálogos Mucho cariño, eh ¡Gracias! ¡Mamilia, gusto! ¡Ajá! Gracias por tener en tu curación A los socaritos, eh Gracias, chico, gracias La familia Guaranda ¿Y dónde está la familia Guaranda? Con mucho cariño, también La familia de Laureano Jonathan Guaranda Con mucho amor Para ti, hermano Jonathan Guaranda De parte La gente hermosa de Acoama ¡Saludos! ¡Saludos, chicos! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Hay amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti ¡Dice! Eres mi vida, eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la escuridad Yo por siempre en tu ruedazo quiero soñar Eres todo el corazón que me hace vivir Pero aquí en el sol ¡Saludos! ¡Saludos a la familia de Zongo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a la familia de Laureano! ¡Alperado! ¡Mayordomos! ¡Elizabeth! ¡Justo! ¡Y lo cantamos! ¡Eres mi vida, eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la escuridad! Yo por siempre en tu ruedazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir ¡Hum! ¡Mu! ¡Para mi copita! ¡Salud a rayus imp Selena! ¡Hum! ¡Hum! Que santos poéticos, soneritos, soneritos, soneritos Puedan ser, puedan ser, puedan ser Ay que tu rica mi amor Osueldo, Teo, Llanta y todo el mundo Para que sufra, para que llore, para que sufra, para que llore Para que sufra, para que llore Para que te acuerdes de mi Toma La familia de Neureano Habla de ti, le pedí una vez Si, 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 ahora no, no, no Habla de ti, le pedí una vez Si, 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 ahora no, no, no Querer te fue una ilusión Amarte fue una decepción Todavía me vas a negar Si me decías, si, si, si Todavía me vas a negar Ahora me dices, no, no, no Todavía me vas a negar Si me decías, si, si, si Todavía me vas a negar Ahora me dices, no, no, no Todavía me vas a negar Si me decías sí, sí, sí Todavía me vas a negar Ahora me dices no, no, no Todavía me vas a negar Si me decías sí, sí, sí Todavía me vas a negar Ahora me dices no, no, no Y la palma arriba Y el corazón arriba Y la palma arriba Para el capitán en el cielo Con mucho amor Yo te engañé, también te metí, me burlé de ti Nunca pensé que es jodida, salías con otro Qué casualidad, también tú, me engañabas a mí Qué casualidad, también tú, te burlabas de mí Tú me engañaste, siempre me dijiste, te burlaste Nunca pensé que es jodida, salías con otro Qué casualidad, también tú, me engañabas a mí Qué casualidad, también tú, me burlabas de mí Qué casualidad, también tú, me engañabas a mí Qué casualidad, también tú, me burlabas de mí Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad, una simple y triste casualidad Arriba Son las canciones que te gusta y el público lo pide y lo reclama En cada concierto Y nosotros nos presentamos con todo el amor para todos ustedes Y no el mundo ¡Saltano! 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 Salud a Brescencio y Julia Para visión líder ¡Gracias! Lo máximo Ahí es a ver los mayordomos Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanta, mujer hermosa Razona bien lo que tengo para vivir Y solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brinda felicidad Y solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brinda felicidad Y solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brinda felicidad Y solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brinda felicidad Y eres tú, mi amor Todo lo que he soñado Y solo yo que quería contigo, mi amor Y donde está la gente más alegre La mano arriba es todo el mundo La mano arriba es todo el mundo La mano arriba, los brazos arriba La mano arriba es todo el mundo Escúchalo ¡Nico!